Las filtraciones de agua en una camper son un problema costoso y frustrante y una pérdida de tiempo para dueños, concesionarios y fabricantes. Las reparaciones de techos son un desafío, pero HB Fuller ofrece las mejores soluciones para las necesidades más difíciles del sector. Las cintas Eterna Bond son el estándar para techos, para los fabricantes y para el mercado postventa. Eterna Bond es una familia de cintas con la tecnología patentada MicroSealand para garantizar resultados permanentes sin filtraciones. Y esta no es una cinta de butilo. Eterna Bond ofrece varias partes posteriores que varían de blanco a negro, PVC color café, papel de aluminio, tela o doble cara sin parte posterior. Eterna Bond ofrece una solución para cada diseño de techo nuevo o problema del mercado postventa. A la hora de aplicarlas, las cintas Eterna Bond se pegarán prácticamente a cualquier cosa. Madera, aluminio, plásticos, EPDM, TPO, fibra de vidrio. Eterna Bond se pega a todos. Siga estos tres simples pasos para obtener resultados perfectos. Limpie la superficie, retire la película y pegue la Eterna Bond. Aplique presión para activar el sellador y listo. Ya sea que la vaya a implementar en su proceso de fabricación o que la use para reparaciones, no confíe en cualquier cinta selladora para techos. Confíe en el producto sellador original y más confiable del mercado. Hable hoy con su representante de HB Fuller o escríbanos a transportation.hbfuller.com. En HB Fuller ayudamos a nuestros clientes a resolver los problemas más complejos de la industria del transporte. Somos su proveedor de soluciones totales. Nuestra experiencia es su ventaja.